¡Oh, no! ¡Hey, what's up, florecidas del desierto! ¡Welcome, welcome, welcome, carnal! En mi universo de un desmadre más aquí en el Black Ops Madafaka 2 Y en esta ocasión andamos en este rollo de buscando a los snipers más pinches fucking letales de México En esta ocasión nos encontramos con Aqua, Chris, ¿qué onda, Aqua? Saluda ¿Qué onda, qué onda a todos? Ahí a los subs del Bacteria Meg Un saludo a todos y espero les guste este video Y ya comencé con una muertecilla leve Y un saludo para mis 750 bots o 736 bots que tengo en el canal Los amo, cabrones, la neta, no sé qué haría sin ustedes Y pues bueno, carnal, les vamos a reventarnos aquí en este desmadre Que recuerden que andamos buscando los snipers más pinches letales Y estamos con el Aqua Chris, les quiero recordar Aunque le quiero mandar también un saludo al pinche castroso de Yoli Kidder que está aquí Este güey es como el mole ¿O cómo es ese pedo, güey? ¡Ah! ¡Yoli! ¡Chingada madre! Y creo que ya pagó también otra vez todo el desmadre Pero bueno, les quiero comentar, carnales Que, bueno, les voy a dejar aquí en la descripción Porque siempre lo hago, aunque el Yoli Kidder diga lo contrario El canal de mi carnal, Aqua Chris Un carnal, un canal bastante bueno Que deben de pasar a echarse una vuelta Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya lo conocen Pero si no es así, vas a echar una vuelta ¿Qué onda, Aqua Chris? ¿Qué subes en tu canal? A ver, platícanos Pues, ahorita estoy subiendo ¿Qué? No, no, no Es que ese es mi pinche técnica, cabrón Los hago hablar, güey Y así ya me los chingo, cabrón ¡Ah! Ok, este es un duelo de mancos Por manco, güey, por manco ¿Por qué otra? ¡Ah! Ok, no Ajá, güey, a ver, platícanos, güey ¿Qué chingados subes en tu canal? Sí, pues, subo Subo Advanced Warfare Y intento subir también Black Ops 2 Y eso, eso es lo que subo Y por lo que checo, también Te subes un buen de trucos para el Advance Y cosas así, ¿no? Sí Lugares secretos Y por ejemplo, carnales Si quieren saber algunos secretillos Para estar trolleando en las partidas Pues vayan a ver el canal de la Guacris Bastantes, bastantes pinches recomendaciones Así de las de Sobans Aquí, aquí no les va a pegar ni el agua, güey Que agarren esta pinche pistola Que la chingada Y no, súper, súper chingón La neta, el canal está muy fregón Un canal que ya tiene bastante rato Taloneándole en YouTube Y miren, aquí estamos bailando un tango bastante bonito ¡Cállese! Aquí estamos bailando ¡Uh, uh, uh! Güey, pero Que casi nos damos un beso Y no nos matamos, güey Yo creo que sí Tenemos un pinche de Duelo de mancos geniales Y bueno ¡Ah! Entonces, ahí andamos, carnales Entonces, ya se me olvidó Qué chingón les platicaba Ah, ya Andabas ya por los 10.000 suscriptores ¿No, Acua? Exactamente Ya voy por los 11 11.000 suscriptores, carnales Un canal, la neta Altamente recomendado Pásense a charlas 3 Eh, yo la neta se los recomiendo Y no porque sea un pinche adulto flacocha Sino porque es la neta Y recuerden que aquí en la descripción Pues va a estar el canal de este carnal Así como su pinche página Oficial en Facebook Ok, es en donde le pueden mandar A Twitter también ¡Ah! Que no tiene Facebook ¿Vistaste a uno ya? Güey, ahorita se chingaga Para que no quede mal el bacteria Haste un pinche Facebook Y a la chingada Ya ¡Ah! Ok Vamos a aplicar Ya te Ya te Ya te regresaron en la diadema Güey Ah, que la ¿Dónde estás mi vida? Te extraño mi amor Déjame concentrarme No, no hay que dejar que se concentre este güey Porque donde se concentran estos cabrones Vale pájaro Uh, ahí está Uh, uh, uh Ok Modo pinche fucking ninja activado Uh Ok, no me ve, no me ve ¡Ahí llegó este güey! Apunta petejo ¡Ah, espérate! Ok De pronto de cerca el modo ninja no funciona Entonces tenemos que aplicar el clásico Pinche Modo gordo Modo gordo Modo gordo Modo gordo Uh Ay güey Ah, ok Ok Fíjense que por lo general cuando uno apunta Tiene que jalarle el gatillo Si no No dispara güey Neta que no dispara No es un gatillo así como que mental Que digan que Ah, la chingada Que así le hagan nada Le tiene que apachurar con su pinche dedito gordo Y pues bueno Eh Ay güey Les quiero platicar Fíjense que Ah Oigan Oigan Si es cierto Ahorita que tengo al ajo a Chris aquí Le voy a reclamar Si es cierto Por ahí me debe un tag este cabrón A ver, a ver Si ya me acordé Si, claro Este ya No, ¿qué pasó? ¿Cómo que no me latinaste ahí güey? Ahí estoy Estamos en horario familiar güey Aguanta ¿Dónde está este güey? ¿Dónde está este güey? Ay güey Uh Ahí está Uh Ahí está Que le doy, que no le doy Ah Ok 8, 17 Esto es hasta 20 carnales Y pues bueno Ya por ahí estoy comprometiendo Ándele güey Por ahí estoy comprometiendo al agua Para que se arme este desmadre De lo del tag que tiene pendiente Y aparte lo voy a tajear en otra cosa Que a mí me gustaría ver cantando al pinche Aquacris ¿Alguna rola? Eh, yo Eh Bien Eh, te voy a pasar un Te voy a pasar un video En el que tienes que estar jugando Lo que quieras Puede ser un cut Obviamente Y Tienes que poner tu camarita Tu 2.0 Para que se vea que lo haces de veras Y mientras juegas Güey Exacto Güey Mientras Mientras juegas Güey Tienes que cantarte en karaoke Una rola de De Amanda Miguel Güey La de Esa ¿Cuál era la rola güey? Yoli La de Amanda Miguel La de este Él me mintió Él me dijo que me amaba Esa güey Ay güey ¿Dónde estás? No seas güey Neta güey Si eso es clásica de nuestra infancia Güey No seas cabrón Güey Ay güey Nos damos un tiro cabrón Ah este güey me quiere hacer un pinche silent shot O algo así Uh Ah Uh Ok Uh Ah Ah Ok Ah Ok Soy un arbusto ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Soy un arbusto Soy un arbusto Nadie me ve Piensa como arbusto Piensa como arbusto Uh Ahí está Ok No lo logré Tengo que perfeccionar mi técnica del arbusto Porque si es importante Y no le doy No le doy Y tenemos un pequeño Lag Bastante chulo y lindo Ah Ya le doy Ok Les digo que juego mejor con lag Que todo el rollo Ya casi terminamos Y Obviamente no a mi favor Pero si es un duelo de manga Ah ¿Qué pedo güey? Me tropecé con la bala de este güey O sea Le disparó Y yo agarré Y me puse enfrente Y valió madre ¿Qué pedo? A ver Vamos a ver Ahí va la bacteria Ahí dice you Ese you Soy yo Entonces agarra este güey Dispara Y me le aviento enfrente del sniper Y vea Así es como me mata Carnales Y recuerden que estamos en este rollo De buscando a los 10 snipers Más letales En esta ocasión Porque va a ser Un capítulo más De los 10 mancos Más cabrones de México Todavía tengo un lugar asegurado Creo que tengo el tercer lugar Yo creo que el Aquacris Ahorita está en el cuarto lugar Tenemos al Jolly Killer Aquí presente En primer lugar El Agora En segundo lugar El bacteria sigue En tercer lugar Y después creo que sigue El Aquacris Creo que si se va a ganar un lugar En los mancos Más cabrones de México No lo sé Tengo que Tengo que Tengo que checar Qué onda Tengo que checar bien Cómo va a estar este asunto Pero bueno Carnales Espero que les haya gustado Recuerden regalarnos Un like Aquacris Diles a mis 736 bots Que los amamos Despídete No olviden suscribirse Al canal de BacteriaMex Que es muy bueno De verdad Que me gusta ver Todos sus videos Así que suscríbanse A su canal Y obviamente Al mío también Y claro carnales Puras pinches mentiras De este güey Es el que me viene De dar dislikes Ya me di cuenta No es cierto carnales Pasen Dejen una vuelta Por el canal Del Aquacris Yo sé que les va a encantar Si les gusta el Black Ops Si les gusta el Advanced Warfare Es un lugar Bastante chido Para ustedes Aquí en la descripción Recuerden un like Suscribirse Recuerden que los quiero Un shingo Yo los veo en un próximo video Cuídense por hacer bien Se portan mal Me invitan FUFASA FUFASA Oh no ¡FUFASA ¡Suscríbete!